Es un proyecto joven, un club que tiene un año en la liga de ascenso pero ya tiene una estructura, una base desde hace algunos años en segunda división. Entonces la universidad es una universidad grande en la cual tiene valores importantes y eso lo refleja en el deporte. Creo que el plantel que se armó es para competir tanto en la copa como en la liga. Tenemos un equipo con una combinación interesante de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia. Eso creo que es una fortaleza para nosotros. Estamos convencidos de que somos un equipo dinámico, un equipo que juega al fútbol, un equipo que aprieta, un equipo que tiene esa hambre de poder hacer cosas interesantes y cosas importantes para la afición de Potro. El cuerpo técnico ha sido maravilloso. Omar y Milton, todos ellos han hecho que el equipo se comprometa y se encuentre tanto dentro del campo como afuera. El recibimiento de todos los compañeros es fundamental. Creo que la base de todo buen plantel se empieza siempre de una buena convivencia con los compañeros y de un compromiso y un respeto dentro del trabajo. En este caso somos un equipo que trabaja todos los días. Humildemente estamos intentando mejorar. No hay otra razón para poder mejorar, sino que seguir trabajando y corrigiendo nuestros errores que tenemos dentro del campo. Y estamos, creo que, cerca de ser el equipo que queremos ser. A pesar de que ha tenido dos torneos muy buenos, han conseguido buenos puntos. Creo que no ha alcanzado a encontrar la solidez defensiva en la liguilla. Para poder conseguir cosas importantes en un torneo, en una liguilla, es tratar de tener un equipo muy sólido defensivamente. Y creo que uno de los objetivos ahorita es que el equipo mejore defensivamente, tenga esa progresión de defensa-ataque y que encontremos esa solidez defensiva para poder darle nuestro soporte al equipo y que podamos ganar los partidos mucho más fácil. Ese es el lado primero. Pues mira, ha mejorado mucho, ¿no? Lo vemos ahora con la cantidad de jugadores que han, que actualmente, bueno, que anteriormente estuvieron en la liga, en la primera división, ¿no? Tanto San Luis como Tampico, ahora Potros. Creo que la mayoría tiene jugadores de primera división. Creo que estuvieron en primera división. Eso habla de que, de que la competencia está complicada, está difícil. En los retos ahora son diferentes. Hay que adaptarse rápido al reglamento de la operación mexicana. Creo que el nivel ha mejorado, el nivel ha crecido por la calidad de jugadores que han encontrado estos espacios en la liga de ascenso y por la calidad de jugadores que vienen desde segunda división y los que vienen de fuerzas básicas, ¿no? El fútbol mexicano ha crecido en ese sentido. Falta todavía un mundo, ¿no?, por recorrer, un mundo por caminar, un mundo por trabajar. Pero, me parece que, que mientras nosotros nos dediquemos en nuestro trabajo, podemos aportar un poquito a todos esos jóvenes que vienen de atrás. Poder hacer un buen torneo. Un buen torneo que nos permita ascender con Potros, nos permita regresar a la primera división. La mejor oportunidad que tenemos es esta. Tratar de que el equipo gane y que el equipo hacía en la primera división para poder tener una oportunidad de regresar a la primera división.